En el marco de la Asamblea General Nº 23 realizada en San Petersburgo, Rusia, entre el 9 y 13 de septiembre, la Organización Mundial del Turismo aprobó la solicitud del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo como nuevo miembro afiliado. Darío Flota Ocampo, director del CPTQ, dijo ser miembro de la organización va a permitir a Quintana Roo conocer y participar en los planes y programas que para la sostenibilidad, accesibilidad y turismo responsable genera este organismo a todo el mundo. Según el portal economista.com.mx, además se tendrá acceso a la biblioteca de información que la OMT forja, la cual permite acceder a estudios de los comportamientos de los viajeros internacionales en las diferentes regiones del mundo y se podrá comparar los resultados de las campañas con los datos de otros países para verificar el grado de efectividad y penetración que tienen los promocionales de Quintana Roo.